Antes de empezar la sesión, contesto tu pregunta. El sionismo es una corriente que viene desde la más remota antigüedad histórica. Repito, el sionismo es una corriente antropofilosófica, teológica, que viene desde el momento de la caída del pecado original. El mensaje que Dios Padre les da a Adán y Eva es la promesa de un Redentor. ¿Se acuerdan? Yo les daré un Redentor que nacerá de una mujer que pisará la cabeza de la serpiente y tú serás maldita y tú parirás tus hijos con dolor y tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. En ese momento se forman dos corrientes. Entonces, la corriente sionista, que consiste en esperar un Redentor humano que les va a dar a los judíos, al pueblo elegido, les va a dar el dominio de la tierra, el dominio militar, económico, el dominio mediático, todo como sucede en estos momentos. Incluso ellos dicen, los sionistas desde esa época, dicen, Dios Padre nos escrituró la tierra. Así como tú tienes las escrituras de tu casa, el sionismo dice que la tierra está escriturada por Dios para ellos, nada más para ellos. Y que todos los demás no debemos ni tenemos derecho a poseer nada, sin su permiso o sin su dominación. El sionismo es una corriente antropocéntrica, con el hombre en el centro de la historia, y radical y ferozmente anticristiano. No es que les caiga mal Cristo, es que lo odian. Y su propósito principal es borrar de la faz de la tierra el conocimiento y el amor a Cristo. Y entonces tienen una multitud de armas para lograrlo. A lo largo de toda la historia han inventado revoluciones, guerras, intrigas, etc. Y las sectas secretas, las sociedades secretas. El sionismo ha inventado el arma más efectiva, que es la masonería. Y dentro de la masonería, una corriente masonica son los Illuminati, que toman su nombre de el ángel de la luz, Lucifer. Están iluminados por Lucifer. Y lo importante es que uno también es parte, es un grupo cristiano sionista, ¿no? No puede haber círculos cuadrados. No puede haber círculos cuadrados. Ningún cristiano auténtico puede ser sionista. Ningún católico, obviamente, puede ser sionista. Ningún sionista puede ser católico o cristiano. Y sí, porque ahorita, pues la guerra que hay ahorita, los sionistas contra los musulmanes, contra los sionistas y viceversa. Los, el islam es un adversario terrible del sionismo, pero también del cristianismo. Y es muy interesante que se enteren de esto. En estos momentos, y de unos 20 años para acá, el islam está siendo utilizado como un arma de invasión. Ya tienen invadida Europa. En Europa hay más mezquitas que iglesias católicas en uso. Pongan ustedes que arquitectónicamente hay más iglesias católicas, pero están vacías. Y las mezquitas están a reventar. Y las más grandes mezquitas del mundo están en Londres, en París, en Berlín, y en las principales ciudades europeas. Con una enorme diferencia, que es el hecho de que el promedio de hijos de una familia islámica es de 6. Y el promedio de hijos de una pareja católica o cristiana es de 0.8. Ni siquiera uno. Entonces, estamos hablando de un invierno demográfico hecho con la invasión del islam a Europa. Y ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue en el programa de invasión? ¿México? ¿Con qué? Pues con lo que les dijo el PEG el primero de julio. Vengan centroamericanos, africanos, islámicos, cubanos. Por fortuna, se le atravesó Trump y le dijo, te subo los aranceles 5, 10, 15, 20, 25, si no cierras la frontera. Entonces, ahora es una lucha brutal entre el ala cristiana, en la cual está Trump, y el ala sionista, que encabeza George Soros, y los hombres más ricos de la tierra. ¿Qué quieren el ala sionista? Quieren aplastar, destituir y correr a Trump. Y lo más probable es que logren asesinarlo, como a Kennedy, que fue el otro que se las atravesó. Este es el segundo presidente yanqui que se opone radicalmente al triunfo del sionismo en el mundo. La ventaja es que, pues como que este está un poco más chiflado, o un poco menos limitado, hace más lo que quiere, pero tiene muy claro lo que quiere. Y lo que quiere es que Estados Unidos y México no sean invadidos como lo fue Europa. Eso es lo que él realmente quiere. Pero, ¿qué quiere la izquierda azteca, por no decirle mexicana? Yo a los izquierdistas comunistas jamás les diré mexicano. Si acaso aztecas. O totonacos, ¿no? Pero más nacos que totos. Porque son radicalmente apátridas. Entonces, ¿cómo piensan Pejelopochtli y toda su camarilla? Piensan al estilo illuminati, al estilo sionista, al estilo mazónico. Y el mazón no tiene patria. El mazón es apátrida. Está contra el arraigo a la patria, a la familia y a Dios. Y eso es el actual gobierno azteca. Apátrida, contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida, contra Dios, contra Cristo. Y 60 millones de chairos papando moscas. Terrible. Es un drama espantoso. Esto no es política. Es más que política. Es geopolítica. Y díganme si afecta o no nuestra vida personal. Todo eso que está pasando. ¿Cómo nos afecta? A ver, pónganme ejemplos de cómo nos afecta. En la educación de nuestros hijos. Con sus nuevos cambios. Sí, la educación con sus nuevos cambios. Ajá. ¿Qué es lo que hoy, bajo la influencia sionista, a los chavos como Alejandro les parece normal? La ideología de género, la pornografía, el aborto, el tener relaciones sexuales con la chava de 15 años. ¿Qué les parece? Cuando yo tenía 15 años, pensar en tener relaciones sexuales con las mujeres que me gustaban, que eran bastantes, era imposible. Si uno las veía como lo que uno había aprendido. ¿Qué había aprendido yo desde niño? Son templos vivos del Espíritu Santo. Y a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, mientras no sea tu esposa. Y era la manera de pensar de la gran mayoría de mis compañeros todavía de la universidad, a los 25 años o 20. Y ahora, ¿cuál es la forma de pensar de la inmensa mayoría? La inmensa mayoría piensa que, pues a la camita, ¿no? Entonces, eso afecta, el nuevo orden mundial nos está afectando en lo que vemos en la televisión, en lo que comemos, en lo que no comemos. Está afectándonos en lo que es divertido, en lo que es políticamente correcto, en cuáles deben ser nuestras preferencias intelectuales o ideológicas. Todo, está afectado absolutamente todo. Está afectado también en que, de modo intencional, se deja a los pueblos, sobre todo, por ejemplo, en este caso al pueblo mexicano, sumergido en una ignorancia intencional. Intencionalmente se buscó, desde 1928, que el mexicano fuera analfabeta. Que no supiera su historia, es más, que ni sepa, ni siquiera matemáticas. Ya no digamos historia, ética, lógica, nada de lo que lo pueda hacer mejor ciudadano o mejor persona. Por supuesto, está erradicado, de casi todas las sociedades del mundo, por la acción sionista, está erradicado el concepto de virtud. Ninguna universidad les va a enseñar lo que son las virtudes. Es más, en los seminarios católicos es una materia que ya no se da. A mí me han llamado de varios seminarios católicos, rectores mayores de 70 años, porque me dicen, ya no tenemos un profesor de ética. Ya no quieren enseñar ética a los sacerdotes, porque están muy cómodos, porque no quieren enfocarse a despertar la conciencia de la gente, ¿no? Sobre todo cuando se tocan temas tan álgidos como el asunto de los anticonceptivos en el matrimonio católico. Otra de las cosas que ha logrado el sionismo es quitar de la mente de los católicos la obligatoriedad de conocer encíclicas referentes a la sexualidad humana y a la familia. A ver, ¿quién me dice los dos o tres nombres de las encíclicas que para cualquier católico sería obligatorio conocer a fondo y vivir? Humana evitae. Humana evitae. Amor y consola. Amor y consorcio. Familiar y consorcio. Esas dos. ¿Quién las ha leído? Uno de treinta. Mis respetos, Lulu. Muy bien. ¿Tú también? ¿No? ¿Y qué esperan para ponerse a leerlas? A ver, repito los nombres. Es más, yo se las voy a mandar a su correo electrónico este fin de semana. Yo se las mando. No las busquen. Yo se las mando a todos los que hayan puesto su correo electrónico, pero muchos no lo pusieron, ¿eh? Por favor, quieren tener el material de las sesiones, las grabaciones de las sesiones y las encíclicas que voy a recomendar para tener una mucho mejor familia. recomiendo la lectura y el estudio de Humanae Vitae y Familiaris Consorcio. ¿Y por qué no se leen ya? Es una acción mazónica, iluminati, sionista, dentro de la iglesia. Para acabar con el concepto de matrimonio cristiano. Cuando me preguntan, ¿y por qué hablas de política? Pues por lo que acabo de decir. Porque la polis, ¿qué es? Pues la ciudad donde vivimos. Es la cultura que respiramos. Es nuestra manera de todo, de abordar un autobús, el metro, de manejar, de respirar, de cargar gasolina, de pagar, de no comprar libros. De ir a ver al cine. Lo que está en el cine es lo que hay que creer. Y si igual Disney ya introdujo en sus películas de la ideología de género, pues si tú no la has introducido en la educación de tus hijos, pues qué mal estás porque Disney ya lo hace. Bien, pues esto contesta ampliamente tu pregunta. Sobre este punto, ¿alguna otra pregunta antes de empezar la sesión? Ya está el quórum que yo quería tener. Muy bien. Los que no vinieron, pues se la pierden. Pero están los que deben estar. Bien, con relación a la pregunta del caballero, ¿alguien más quiere saber algo que no le haya quedado claro? No. Muy bien, pues comenzamos.